En la tarde de ayer, Hipermedios Uncau se dio cita en el complejo Mondaini del barrio Monseñor de Carlos. Para compartir el cierre de la jornada con parte de los integrantes de la Fundación Ojos del Alma. Quienes nos comentaban que hoy la Fundación es una realidad, pero todo nació de un sueño. Un sueño que los unía a Aníbal, la profesora Yoli Torcino y Miguel Ángel Suárez, quienes son los artífices de que hoy nuestra ciudad cuente con la fundación que nuclea a personas con capacidad visual disminuida y ceguera. Para conocer más de ellos, hablamos con Aníbal, quien nos cuenta cómo encaran la vida las personas ciegas y que no es la discapacidad lo que hace difícil la vida, sino las barreras que pone la sociedad. Estoy en realidad desde que se inició todo esto, junto con Miguel y con la profesora Yoli Torcino, sino que la profesora de Ciego, que fue la que nos motivó a que nos nucleáramos como fundación. Y realmente estoy muy feliz de trabajar, es una experiencia diferente, una experiencia positiva. Y bueno, aliento a las personas que tengan interés en conocer acerca de la visión, que se acerquen al polideportivo. Porque la idea nuestra no es solamente lo que nosotros estamos viviendo ahora, la situación que vivimos, sino que la idea es prevenir. Porque nosotros ahora tenemos la oportunidad de conocer personas de diferentes edades y diferentes lugares que quedan ciegas de grande. Y entonces, si uno está prevenido para poder trabajar, se da cuenta de que no es un lugar donde termina toda una vida, sino que comienza una nueva etapa, una nueva formación. Y así como estamos compartiendo con los chicos, ellos lo están demostrando a través del fútbol. En el mes de abril de este año comenzamos a practicar fútbol y hoy tenemos unas celebridades al lado nuestro, por decir de alguna manera, nos falta mucho, pero estamos orgullosos de ellos, de cómo van avanzando. Lo que pasa es que generalmente nosotros subestimamos a las personas, no todos, pero sí, hay muchos que subestimamos a las personas porque no ven o porque no escuchan. Pero eso no le quita que tienen la posibilidad de desarrollar otros sentidos y realmente nos demuestran a nosotros que se puede seguir adelante y que se puede lograr, que se puede hacer cosas, que se puede llegar y no te quedás ahí nomás. Hay un salto, o sea, no tiene techo el aprendizaje que ellos realizan y que nos motivan a nosotros. El hecho de verlos a ellos trabajar nos motiva a nosotros, nos da una visión diferente a los que vemos de cómo son las cosas y lo disfrutamos justamente con ellos porque realmente le ponen todo, le ponen toda la fuerza. Y si te vas a quedar a mirar un poco el fútbol, te vas a dar cuenta que son encaradores. Miguel Ángel Suárez, quien es presidente de la Fundación Ojos del Alma, nos comenta acerca de las actividades que se llevan a cabo los días martes y viernes en el polideportivo de nuestra ciudad. Buenas tardes, Ceci, buenas tardes al hipermedio de un caos. Gracias por la nota principal y a todos los televidentes, así que nos están mirando. Bueno, la Fundación Ojos del Alma nuclea a las personas ciegas y de baja visión. Por ahí los objetivos son muy amplios. Uno de los objetivos es presentar y hacer las actividades físicas, deportivas, también trabajar en la parte cultural, en la parte social. Hacemos uso de este medio para invitar a todas las personas que quieran acercarse a conocer más. Estamos trabajando los martes y viernes de 17 horas 19 en el polideportivo municipal, en donde hacemos las actividades. La actividad deportiva, por ahí se brinda el fútbol para ciegos, que se compone de cuatro personas ciegas y una persona que ve. También se hace actividad con el torbol, que es un deporte mixto, que se trabaja con mujeres y varones, que también no existe límite de edad, pueden hacer de cualquier edad. Se trabaja con pequeños, también con otro tipo de actividades y mucho más. Y esta es la que te mostraba, es la pelota sonora, la que puedes observar, que justamente fue donada por el municipio de San Espeña. Es la pelota profesional que se usa. Lucas Sánchez, un encarador todoterreno. Nos comenta acerca de su participación en el programa de Un Caos, Expresar TV, y también que se quedó con el primer puesto en carrera en los Juegos Evita. Y si te cuento los motivos Que tengo hoy para vivir Como te explico lo esencial de tu existencia para mí La cosa fue así, bueno, o sea, mi mamá me presentó en este casting, mi mamá ahora no vino, y la cuestión es que ella, o sea, bueno, me presentó porque le gustó la idea y hasta hoy día llegué a la final con esfuerzo, con logros siempre y con fe de que se puede llegar y estoy feliz, contento, ¿no? Y bueno, es que también la música es algo que a mí me gusta, o sea, es mi entretenimiento y también es mi práctica, mi práctica de expresar por ahí lo que siento o lo que pienso o qué sé yo. O sea, son cosas que me gustan, esto de la música y del deporte y lo hago por mi gusto, ¿no? O sea... Qué importante eso, decir que te podés expresar a través de la música. ¿Nos podés adelantar algo de cómo te estás preparando para la final o es secreto? Y bueno, mira, el tema de las canciones es secreto, así que... Pero ya estoy decidiendo, estoy eligiendo a ver qué canciones puedo puedo ejecutar en la final. Bueno, mira, la cuestión fue así, yo estoy... Yo estoy hace casi dos años acá en Sespeña. Yo vivía en Buenos Aires, pero siempre, siempre yo fui atleta, después tuve... ponerle dos años más o menos de inactividad y después arranqué, o sea, ahora, este año... Ah, el año pasado arranqué en realidad. El año pasado arranqué y hasta este año y la sigo, o sea, bien, bueno, ahora saqué un primer puesto en carrera, un tercero en bala, pero, o sea, yo siento que me superé a mí mismo, sin el objetivo de superar a alguien, sino superarse a sí mismo es lo que siempre digo. Joel Núñez, un integrante activo de la Fundación Ojos del Alma, quien nos comenta acerca de los entrenamientos y el preparamiento físico de los chicos. Y en la parte deportiva, en la parte de fútbol, más que nada, ellos se superaron muy bien también porque de un día para el otro aprender a jugar al fútbol no se hace y ellos lo están haciendo y eso es algo un ejemplo de superación, un ejemplo de superación increíble, increíble. Y me llena de satisfacción trabajar con gente así que nos enseñe mucho más a nosotros que nosotros a ellos. El mensaje sería ideal que no solamente la gente se sume con nosotros a la Fundación, sino que se sume a la comunidad en sí ayudándonos en algunas cosas simples. Por ahí hay gente que te pone las motos, por ejemplo, en las veredas o los vehículos que lo estacionan en lugares donde es para el descenso de personas con discapacidades, ya sean ciegos, sordos, mudos o en sillas de ruedas. Y por ahí eso molesta o algunas otras cosas que no están permitidas y que no leen los códigos lo que es para la municipal, digamos, para el mejor funcionamiento de la comunidad. Y no necesariamente tienen que formar parte de una fundación, sino que hacer mejor personas cada día. Ángel, sin duda un campeón de la vida y ahora campeón de los Juegos Evita a nivel provincial. Nos cuenta acerca de su pasión por el deporte y lo que significó para él, siendo deportista a los 13 años, perder la visión a raíz de un golpe. Empecé a hacer la atestima de 2014 15 y la verdad que el deporte a mí desde muy chiquito me gustó. Siempre me, desde muy chiquito me gustaba correr y bueno y después a los 13 años a través de un golpe perdí la vista y bueno y después yo no sabía qué hacer, digamos. decía que que me preguntaba qué iba a hacer de mi vida ahora en adelante, ¿no es cierto? No sabía que una persona ciega podía estudiar, que podía hacer deporte y bueno y después conocí a un profesor en la escuela especial que me comentó acerca de los juegos evitas y bueno y empezamos a entrenar y nos inscribimos y bueno y la verdad me fue muy bien. mi primera vez saqué primer puesto en lanzamiento de bala y salí salí cuarto en carrera y viajé a Mar del Plata y todo y la verdad que el deporte a mí me hace sentir muy bien, me gusta mucho. Aprendamos de ellos a no centrarnos en lo que nos falta sino en lo que contamos para ser cada día mejores personas porque la lucha de superación es con uno mismo. No me hables de injusticia si te fuiste sin aviso y qué hago yo y qué hago yo cuánto tiempo esperando un regreso pero en vano y qué hago yo y qué hago yo y ahora que regresas tú pretendes que este juego continúe y digo no